La devoción hace relativamente poco que comenzó al Padre Pío trayendo las reliquias de él. El mes pasado estuvo el guante o el mitón que usaba él, uno de los tantos, porque 50 años con las llagas, que es un misterio también, no se puede decir otra cosa. Y convoca a todos los 23, muchísima gente. Seguramente hay mucha información sobre esto. Tenemos el rosario que él usaba como reliquia y uno de los rosarios y un pecado de tela tocada a su cuerpo. Las manifestaciones son de que viene mucha gente, hay oportunidades que el día del santo, que es el 23 de septiembre, o el mes pasado que estuvo el mitón acá, 1500, 1700, calcula la policía que hubo de fieles convocados. Y lo que convoca mucho a los pobres, a los débiles, a los enfermos. Y lo que ayer, que era justamente 23, estaba el templo lleno, y muchos niños, muchas mamás con sus bebés, los papás también que traen el bebé a la celebración. Y en este contexto han aparecido y circulan unas fotos de ciertas apariciones del Padre Pío. Sí, no podemos decir nada porque las fotos están... ¿Qué podemos decir? Solamente confiar que Dios, de alguna manera, es un signo que nos está mandando. Fotografías que han sacado, donde hay, no sé, sabemos, puede ser un efecto de la luz o qué, pero son llamativas. Yo creo que hoy vivimos bastante complicados, ¿no? Nos falta la unidad, la paz, la misericordia. La gente, yo creo que hay mucha enfermedad más psicosomática, producto de la agitación, de la situación que se vive hoy. Y se están volviendo a encontrar con el Señor, y el Señor es el Señor de la paz. Ahora que celebramos hoy la noche buena, ojalá que el niño nazca en los corazones de los argentinos para que nos respetemos, nos amemos, nos amamos tan agrios, ¿no?